Pero voy a probar escribiéndote la canción que nadie antes te escribió. Porque a ti si te canto por primera vez. Porque voy a decirte cuánto te voy a querer. Casi todo lo hermoso se ha cantado ya. Casi todo lo bello ya tuvo su poesía. Casi toda persona buena tuvo sus alabanzas. Casi cada buena acción se agradece a Ultranza. Esa hermosa mujer que te nubla la vista. Hace que tus suspiros se vayan tan lejos. Que para recuperarlos te sea imposible. Su lejanía nunca te dará vía libre. Pero voy a probar escribiéndote la canción que nadie antes te escribió. Porque a ti si te canto por primera vez. Porque voy a decirte cuánto te voy a querer. Porque a ti si te canto por primera vez. Porque voy a decirte cuánto te voy a querer. Y las notas y el tono me van llegando. Y mi mente y mi alma ya están trabajando. Para decirte te amo te lo diré cantando. Y hay estrellas que bajan y están escuchando. Y me siento más libre cada vez que te canto. Y me siento feliz y olvido todos mis llantos. Melodías me llegan y son celestiales. Las palabras las pongo llegan a raudales. Pero voy a probar escribiéndote la canción que nadie antes te escribió. Porque a ti si te canto por primera vez. Porque voy a decirte cuánto te voy a querer.